con nuestro compañero Vladimir Paula, él está con la DGZ, están realizando operativos en la carretera San Francisco de Macorís, Nahua. Adelante, Vladimir. Gracias, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total, información y prevención, Semana Santa, Telenor 2024. Bueno, en esta ocasión nos encontramos en la carretera San Francisco de Macorís, Nahua o Pimentel, específicamente en el tramo de la entrada a la comunidad de Las Guaranas. Y en estos momentos vemos imágenes como miembros de la DGZ están colocados justamente en esta intersección, una intersección que se hace necesario que sea así por el flujo de vehículo y por los riesgos que representa también la misma. Y para conocer un poco más acerca de lo que está ocurriendo la mañana de hoy aquí en San Francisco de Macorís, vamos a conversar con el comandante de la DGZ en esta localidad. Vamos a ver, hablamos con el comandante Castillo. ¿Cómo va todo por aquí, comandante? ¿Qué ustedes han estructurado justamente para prevenir cualquier tipo de accidente, eventualidad? Buenos días, bendiciones, hermanos. Gracias por la pregunta. Mayor Castillo, comandante departamental de la DGZ, aquí estamos dándole continuidad y las instrucciones de nuestros superiores inmediatos de DGZ de mantenernos en los diferentes lugares estratégicos o puntos vulnerables, presencia y con la viabilización para facilitarle a todos esos conductores que se desplazan hacia su lugar a recrearse, que lleguen seguros. A propósito de eso y de esas restricciones, comandante, para el día de hoy, el día más sagrado, el día donde se conmemora la muerte de Jesucristo, ¿cuáles son las medidas que se están implementando, las restricciones y qué se le está diciendo a los conductores? Bueno, las instrucciones de nuestros superiores es que todas las personas que se están transitando en motocicleta, que son otro dolor de cabeza, que son las personas que salen más lesionados cuando pasamos balance al final de este operativo Semana Santa, que son los motoristas, para que cuando se dirijan hacia un lugar anden con su casco, también cuando andan más de dos personas, se les retiene la motocicleta para fin de evitar accidentes y de que esa persona no sea contabilizado entre los heridos y los muertos de esta Semana Santa. ¿Qué es darle de manera definitiva, entonces, a los vacacionistas durante este asueto? Que transiten con prudencia, que si van al volante, que no tomen bebidas alcohólicas y que lo hagan con prudencia, que el país y su familia lo esperan en casa. Muchísimas gracias al comandante Castillo, encargado de la DGC en este municipio de San Francisco de Macorís. Y bueno, ya ustedes han escuchado parte de las instrucciones que ellos, como institución del tránsito, tienen a cargo de ejecutar en el día de hoy y durante todo el feriado. Cobertura total, también se encuentran por aquí colocados, como vemos las imágenes por allá, los miembros de la defensa civil continúan con las orientaciones, con el bandereo correspondiente. De eso se trata, de nosotros informar y de ellos también prevenir, al igual que como nosotros lo hacemos y como dice nuestro eslogan. Cobertura total, desde San Francisco de Macorís, Telenor, Semana Santa 2024, Información y Prevención, Vladimir Paula, retorno con ustedes. Muchísimas gracias a Vladimir Paula por este interesante reportaje. Es loable el trabajo que viene realizando la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, pero es lamentable que los ciudadanos continúen renuentes a utilizar el casco protector, pero sobre todo a circular en estos vehículos de dos neumáticos sin sus documentos. Son detenidos, intentan retener su motocicleta y vienen los problemas. Así es, hay una resistencia muy marcada en lo que es el cumplimiento de la Ley de Tránsito en la República Dominicana, sobre todo por los motores. Ojalá que la gente entienda que es para preservar su vida esta indicación que dan las autoridades de tener que utilizar el casco protector. Muchísimas personas que han tenido accidentes han dado su testimonio de que han logrado salvar sus vidas. Uno que sí usa casco siempre y se cuida. Un amigo de Wilson, ¿dónde está ese amigo suyo? Ese amigo mío anda por ahí, por Sosua. Ando trabajando la vez.